La semana pasada, el gobierno de Canadá, que lidera el primer ministro Justin Trudeau, impuso severas sanciones políticas y económicas a nueve altos funcionarios del círculo íntimo del presidente Daniel Ortega, encabezados por su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, señalados de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción, y ahora como presidente del grupo de trabajo sobre Nicaragua en Loea, Canadá y su canciller Christian Freeland están proponiendo una resolución sobre Nicaragua para realizar un último esfuerzo de gestiones diplomáticas del más alto nivel. Y para conocer más a fondo el impacto de la posición de Canadá en la crisis política de Nicaragua y en América Latina, nos comunicamos con el doctor Kenneth Frankel, uno de los principales expertos de la política exterior de Canadá con América Latina, él es el presidente del Canadian Council for the Americas, el Consejo Canadiense para las Américas, que es el principal foro no gubernamental para la discusión de las relaciones políticas y económicas de Canadá con las Américas. Buenas noches, Ken. Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo. Las sanciones a estos nueve altos funcionarios del régimen que anunció Canadá la semana pasada, empezando por la vicepresidente Murillo, tomaron por sorpresa, sin duda, al presidente Ortega. ¿Cómo se lee esta acción en Canadá? ¿Era algo previsible, una decisión de esta naturaleza o es también una sorpresa? No debe ser una sorpresa para nadie adentro de Canadá, en Nicaragua, en el hemisferio. Es un acta completamente consistente con la política exterior del gobierno de Canadá actual. O sea, el gobierno de Canadá actual se ve, no llegaron a gobernar con la idea que iban a ser un líder precisamente en el hemisferio para democracia liberal, pero ese es el papel que han tomado y igual pueden ver lo que han hecho en Venezuela y lo de Nicaragua es completamente consistente con esa política. Ahora, pero también hay una coincidencia ahora entre Canadá y la política de Donald Trump. De hecho, días antes de que se anunciaran estas sanciones, la canciller Freeland se reunió con el secretario de Estado Pompeo de Estados Unidos y anunciaron acciones comunes. ¿Esta es una alianza con Estados Unidos o es la política de Canadá? Mira, la política de Canadá en el hemisferio es la política de Canadá en el hemisferio. Si el gobierno de Canadá puede coordinar acciones para promover y proteger la democracia liberal, si puede hacer todo eso en conjunto con los Estados Unidos, mejor para todos. Pero si no se puede coordinar con los Estados Unidos, Canadá lo va a hacer igual. Las sanciones específicamente, ¿qué implicaciones tienen? Se conoce que hay una relación, digamos, de inversiones canadienses en Nicaragua, pero no de que los nicaragüenses tengan depósitos de capitales en Canadá. ¿Son sanciones más de tipo político o económico? Pues, el gobierno de Canadá ve esas sanciones como sanciones a la política. Y se ve también, déjame hablarles de ese tema, si ve la política del gobierno actual de Canadá en el hemisferio y fuera del hemisferio, ellos van a tomar una posición, repito lo que dije hace pocos minuticos, es que van a tomar la posición para defender la democracia en cualquier parte del mundo. Igual en Arabia Saudita hablan de lo que está pasando en China y en Ucrania, muy duramente en Ucrania. Entonces, es más de la política y las circunstancias en el mundo ahora que se motiva el gobierno de Canadá. Y en el caso específico de América Latina y la Organización de Estados Americanos, bueno, en este momento Canadá lidera este grupo de trabajo sobre Nicaragua, que lo integran 12 países. ¿Qué expectativas tiene Canadá en cuanto a esta posición en la OEA, hoy y en este grupo de trabajo? Pues, yo creo que para Canadá ese es un tema que hay que tratar. Ha sido un tema importante de Canadá por unos años. Y entonces, yo creo que van a lograr siempre lo que querían lograr en el tema de Venezuela y en otras partes. Desde que el gobierno, que el país regrese a la democracia, hay elecciones libres, hay todas las libertades de una democracia, se restauren y ese es el fin que tiene Canadá en eso. No es propiamente para, como dicen, un regime change en sí. Es la restauración de la democracia y todos los atributos de la democracia. La resolución que está planteada en la Asamblea de la OEA y que tendrán que aprobar o modificar los cancilleres en los próximos días, plantea que se forme una comisión dentro del grupo de trabajo para realizar una gestión diplomática, digamos, de alto nivel, de última instancia, con el régimen de Nicaragua en un periodo de 90 días. O sea, algunos observadores esperaban de la OEA decisiones sobre sanciones más directas hacia Nicaragua. ¿Qué efecto puede tener la diplomacia en esta crisis de Nicaragua? Mira, Carlos, tú sabes bien que la política exterior de Canadá desde hace muchos años ha sido sobre reconciliación, de ser un mediador, usar sus buenos oficios para buscar resoluciones diplomáticas. Entonces, Canadá siempre, y eso es una cosa que puede ser completamente, no completamente, pero muy al contrario de la política, o por lo menos la política de algunos en el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, por ejemplo. Canadá siempre va a buscar una resolución pacífica y usar todos los medios y los armamentos que tienen ese fin. Entonces, esa resolución a la cual refieres es otra demostración del intento de buscar una salida pacífica y reconciliada. El gobierno canadiense tiene una evaluación sobre la dimensión y la naturaleza de la crisis de Nicaragua. Digo esto porque en los foros internacionales el gobierno del presidente Ortega sigue alegando que ha sido objeto de una supuesta tentativa de un golpe de Estado. ¿Cuál es la conclusión que tiene Canadá sobre esto? Sí, puede ser la política oficial, pero no es el punto de ir. No puedo representar el gobierno de Canadá, pero yo dudo muy francamente qué es la política o la idea de Canadá sobre Nicaragua. Hay que entender algo de Canadá. La canciller de Canadá, Christia Freeland, que goce de mucha popularidad adentro y fuera de Canadá, ella pasó parte de sus años, después de sus años universitarios en Europa Central y el Este. Ella estuvo ya durante todo el tema del levantamiento contra los regímenes comunistas y todo eso. Ella tiene una idea muy clara de qué representa la democracia, qué debe tener una democracia y la que no debe tener. Y ella apoya y entiende mucho la idea de protestas, del tiempo que dura para... O sea, la lucha dura bastante tiempo para remover o para hacer una transición de democracia. Entonces, por decir, el presidente Ortega puede decir lo que quiere decir sobre o puede caracterizar las protestas en Nicaragua, sí, pero no es la... Yo lo dudo que esa es la visión que tiene Canadá sobre las protestas en Nicaragua. Una última pregunta. La resolución que se aprobará de la OEA está enfocada en que regrese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por el otro lado, que se restablezca en Nicaragua un diálogo para buscar una solución política que en última instancia pasa por reformas electorales y elecciones anticipadas. Sin embargo, hoy en Nicaragua se vive bajo un estado de excepción de facto, bajo un estado de sitio de facto. La cuestión es cómo la gestión diplomática puede tener un efecto si no se restablecen las libertades democráticas, si la gente no puede marchar en las calles y si no puede también ejercer la libertad de prensa y la libertad de expresión. Bueno, sí, pues, verdad. Hay que entender que Canadá también necesita trabajar con sus socios en la OEA y hay que llegar a un consenso. Entonces, estoy completamente seguro que Canadá entiende que es una fase que hay que pasar. O sea, es el intento que están haciendo ahora. Si eso fracasa y no cambia, pues, hay que reconsiderar otras alternativas para llegar a una solución pacífica y democrática. Entonces, yo no la veo esa resolución como el fin de la historia. Es parte de la historia, pero si fracasa no es el fin de la historia. Gracias al doctor Kenneth Frankel, presidente del Canadian Council for the Americas, sobre esta resolución que está en debate en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Gracias. 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 ¡Gracias!